otras mujeres y se convirtió en una reconocida activista en defensa del derecho al medio ambiente. Y con esa misma determinación, plantando cara al racismo, al machismo, al clasismo, Francia Márquez se apresta a ser la próxima vicepresidente en Colombia. Para los privilegiados de siempre eso es una pesadilla, señorías, pero para millones de trabajadoras es la prueba de que también las nadie, las Francia Márquez del mundo entero, cuando se unen pueden ganar y hacerlo, como dicen ellas, hasta que la dignidad sea costumbre. Gracias por vuestra lucha y que así sea.